Yo no me imaginaba que a dónde yo iba, qué iba a cantar, qué género, nada. Yo solamente sé que fui a audicionar para pertenecer a una agrupación, que a mí entender era algo como menudo. Era algo como menudo. Como los champos. Si te pones a ver, pero con otro ritmo. Exacto. Yo pensaba que era así y la sorpresa mía fue cuando me llevaron a conocer la banda. Me di cuenta que era una orquesta de mujeres y me quedé en shock. Pero yo te voy a decir la verdad. Desde que tengo 13 años, qué sé yo, cuando empecé, yo estoy muy madura. A veces no aparentaba la edad que tenía. Y asumí eso como un reto. Y yo, no, de aquí yo me quedo. Porque si es otra persona, echa para atrás. Echa para atrás fácilmente. Tú me dices que asumiste con mucha madurez el reto que te tocaba de cantar. Pero lo asumiste porque realmente te gustaba. No, porque de repente en casa había la necesidad. Porque sé que tu padre murió. Sí. ¿Qué edad tenías tu papá cuando...? ¿O qué edad tenías tú más bien cuando murió tu padre? No, yo cuando yo entré a las chicas, él hace poquín. A los dos o tres meses él se fue. Y yo tenía 13 años justamente. O sea que esa... Él murió joven. Esa necesidad económica de tu familia que dejó tu padre, ese vacío, la supliste tú con tu trabajo. Definitivamente hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Yo vivo y me desvivo por mi familia. Mi mamá es como la reina de mi vida. ¿Entiendes? Todo es para ella. Quiero que esté en sus años con nosotros, que sean los mejores del mundo. Yo le doy gracias al Señor porque lo he podido lograr. Amén. Su casa, no le ha faltado nada. O sea, sí, me quedé yo con la responsabilidad de la familia. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Miguel? Nosotros éramos cinco. ¿Cinco hermanos? ¿Y a todito los mantenías? Todo, toda la familia. ¿Es verdad que eras tímida? Sumamente. Yo todavía lo soy. A veces me quedo ya así como tranquilitita, así chiquitita, cojita. ¿Sabes que la gente piensa, tiende a pensar que porque uno se monta en un escenario, es así todo el tiempo? Es un cambio. Es como que si te pasas el breaker, ¿a qué le dicen así el switch? Mira, Terego, es otra cosa cuando yo estoy en el escenario. ¿Tú recuerdas el tema con el que audicionaste para Wilfrido? ¿Cuál fue? Ya más, espérate, ¿por qué? ¿Cuál fue la canción con la que tú audicionaste para Wilfrido? Era un merengue, precisamente un merengue de Joséito Mateo, que en base esté también. Y a mí me gustaba mucho porque el viejito tenía como un salero, un sabor, y cuando me dijeron, cántame una canción, lo primero que me llegó a la cabeza fue esa, El Negrito del Batey, se llama. A mí me llama. Sí. A mí me llama. A mí me llama, El Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me llama, El Negrito del Batey, es lo único que yo me acuerdo. ¿En serio? Qué bonita, bonita. Qué cúmico, que yo no sé, esos son los recuerdos de uno. Uno creció con esto. Sí, entonces lo interesante. Yo puedo decir que crecí contigo porque tenías 13 años. Nosotros un poco este, por claro. Estamos ahí, estamos ahí. Chau. 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 Chau.